Hola mi nombre es Muerde y antes de empezar quiero darle gracias a Youtube por siempre mantenerme presente en muchas cosas, recomendar mis vídeos yo amo a Youtube, y de verdad cualquier Youtuber que se vaya en contra de Youtube obviamente no tiene ni respeto por la gran plataforma de oportunidades que es, Youtube es todo, y gracias a ustedes por siempre verme, los quiero mucho, las notas y chismes de hoy son de Altpop, Koreaboo, y más, los quiero mucho amigos, y espero que puedan ver las notas completas, dejar su sabroso like, su arenoso comentario, compartir masivamente, y bueno ver mi vídeo completo en casa, los amo. Bueno antes que todo agradecer a las páginas de Netizenbooth, páginas de Pan, páginas de Altpop, de Koreaboo que las notas completas son de ellos, visítenlas, que son páginas confiables y con el chisme presente, gracias a ellos. Bueno amigos parece que hay buena noticia porque dicen que JYG con Tuenihuan hablaron y parece que puede haber un sabroso come back, por dios ya era hora, les dejamos la alegre noticia. YG Entertainment confirma su reunión con Tuenihuan e insinúa buenas noticias en el futuro. Tuenihuan pronto. YG Entertainment ha confirmado que Yang Yunsuk se reunió con Tuenihuan el 27 de junio e insinuó las buenas noticias en el futuro. En una declaración compartida con varios medios de comunicación, incluido Sports Chosun, YG Entertainment compartió como Yang Yunsuk se reunió con los cuatro miembros de Tuenihuan, CL, Park Bom, Sandara Park, Mincy, en el edificio de YG Entertainment en el distrito de Abheong de Seúl. Yang Yunsuk dio una calurosa bienvenida a Tuenihuan y su reunión duró unas dos horas, con conversaciones significativas. Esta reunión es más importante que la reunión de centilitros con Yang Yunsuk en mayo, ya que esta fue una reunión oficial en la oficina de YG. Si bien Yang Yunsuk y Tuenihuan se conocieron por primera vez en ocho años y mantuvieron su primera conversación en mucho tiempo, aún no se han hecho planes específicos. Sin embargo, Yang Yunsuk, que tiene un afecto especial por Tuenihuan, escuchó y simpatizó con las solicitudes de los miembros, por lo que esperamos dar buenas noticias a los fans pronto menciona YG Entertainment. Claro es que vieron que las brave girls y pudieron encima que se les fue su Blackpink y no les funciona bien pues sus Babimonster U y creo que quieren intentar, ¿qué dijeron los coreanos los comentarios? Fuente, insicta a través de Instagram. Más 252, honestamente, pasado o presente, nunca he visto un grupo que se divierta tanto en el escenario como Tuenihuan. Más 44, son demasiado agradables. No creo que pueda soportar volver a ver a ese hombre. Me pregunto si fueron a verlo para obtener los derechos de su nombre. Más 7, ¿por qué YG? Pueden ir a Teddy. Más 27, siempre se recuerda lo aterradoras que pueden ser las leyes de derechos de autor. Más 10, nunca entenderé por qué tuvieron que disolverse. Más 5, vamos a sacar una nueva canción y recorrer el mundo una vuelta. Más 3, en todo caso, probablemente fue Yang Yunsuk quien necesitaba hablar con ellos no tiene nada que hacer por él en este momento y sabe que un regreso de Tuenihuan despertará los titulares. Los miembros ya lo han estado haciendo bien con sus cosas en solitario, por lo que probablemente tampoco pensaron que fuera una mala idea por su parte. Más 17, Tuenihuan brillaba tan brillante en su época, incluso más popular que el rosa negro. Es triste ver que ya no son el grupo más popular. Siempre pensé que al menos uno de ellos lo golpearía a lo grande como un solo, pero todos han fracasado básicamente. Incluso con SNSD, es triste ver cómo todos han fracasado también, excepto Taeyeon. Solían ser más grandes que Aespa en su día, pero ahora no son nada. Más 5, honestamente, los grupos antiguos que hacen regreso suelen terminar como fracasos. Deja recuerdos en el pasado. Más 27, abriré mi billetera si tienen un concierto o una reunión de fans, cualquier cosa. Más 4, por favor, cualquier canción nueva. Más 4, cara está regresando. ¿Qué tal tu en Ione? Los veremos enteros pronto. La verdad que sí, yo sí espero con ganas de que las reinas vuelvan a Yehuayi y que hagan un sabroso poderoso cosmico comeback, para que salven la industria, ya que no hay un comeback de Big Bang. Esperemos con las niñas si haya una posibilidad la verdad. Bueno amigos parece que tenemos un sabroso chisme, nuevamente se vio a su hot con la bella Irene, parece que ambos atendieron el concierto de Aespa, Uy sabroso, chicos, sabroso, les dejamos la nota de la futura pareja. Entiendan por Dios Lubies que Irene es más hetero que G-Chul, les dejamos la sabrosa nota. Suo, Irene juntos. Líderes de K-Pop vistos asistiendo al concierto de Aespa, y los transportistas están locos. Exo Suo y Red Velvet Irene se enfrentan a otros rumores de citas, pero los fans ni siquiera se quejan. Suo, Irene juntos. Líderes de K-Pop vistos asistiendo al concierto de Aespa, y los transportistas están locos. Suo e Irene los días 29 y 30 de junio, Aespa inició su segunda gira mundial, 2024 Aespa Live Tour, E-Sync, Paragel Line, en el Estadio Hamsil de Seúl. Durante el concierto de dos días, el cuarteto conoció a un total de 12.000 espectadores fuera de línea. No solo estaban presentes Mice, fandom, sino que el lugar también estaba lleno de una gran cantidad de celebridades. Algunos son sus mayores y amigos cercanos, como Girls Generation Taejeon, Chunda, Girls Daigeri, DJ Raiden, Jump Park y más. Pero entre las celebridades que asistieron al concierto, se vio a una pareja, lo que envió a internet a un frenesí. No eran otros que Exo Suo y Red Velvet Irene. Suo, Irene juntos. Líderes de K-Pop vistos asistiendo al concierto de Aespa, y los transportistas están locos. El 29 de junio, los líderes de SM mostraron su apoyo a sus jóvenes asistiendo al día 1 del evento. En particular, Chan Yeol también estuvo presente el día 1. Mientras que algunos esperaban que Suo y él se sentaran juntos, el Exo, el líder, se unió a Irene en su lugar. Lea también, el intento de Exo Suo de animar a Red Velvet más momentos que demuestran que es el presidente de Rebel Hub. Ese día, incluso se reveló que el ídolo masculino asistió a una boda antes de venir a ver Aespa con el cantante de Red Velvet y otros funcionarios de SM. Durante el evento, los testigos presenciales elogiaron su interacción a lo largo del espectáculo de Aespa, y fueron realmente cegados por su perfecta química visual. Después del concierto, las fotos del dúo circularon en línea y, de hecho, los transportistas de Suo René están una vez más vivos y prósperos, adivinando su estado real. Siempre se ha especulado que Suo e Irene están saliendo, especialmente después de las múltiples veces que fueron vistos juntos en conciertos y eventos. En particular, si bien ambos líderes son conocidos entre los fans por ser indiferentes a las celebridades del sexo opuesto, los dos están bastante tranquilos, sonrientes y a gusto cuando están juntos. Mirando los gestos amables y gentiles de Suo hacia Irene, la gente no puede evitar desear que los dos terminen juntos. Sin embargo, aunque Exoeles y Rebeloops no se quejan, algunos aclararon que solo son amigos muy cercanos. Además de entrenar juntos durante mucho tiempo bajo SM Entertainment, ambos también son de 91 líneas, por lo tanto, naturalmente se hicieron amigos. Estos son algunos de los comentarios. Uff, la gente que está saliendo no sería vista tan abiertamente junta de esta manera. Si ves a celebridades masculinas y femeninas pasando el rato, por lo general puedes relajarte porque significa que lo más probable es que no estén en una relación. ¿Por qué mencionas esto de repente? Esos dos estaban originalmente cerca, así que no hay manera de que no estén cerca. Tuve muchas actividades superpuestas como aprendices y también asistieron a muchos eventos de líderes como SM. He sido Erie y Rebeloops durante 10 años, pero dadas sus personalidades, no hay manera de que se mantuvieran juntos así si estuvieran saliendo. Es agradable verlo. Tienen la misma edad, así que pueden ser amigos. Otros comentarios. 1, más 56, menos 5 ¿Por qué es sorprendente? Originalmente están cerca. No hay manera de que no lo sean. Se entrenaron juntos y tuvieron muchas actividades superpuestas. Además, hay muchos eventos de líderes de SM a los que ambos asistieron. 2, más 52, menos 3. Sí, las parejas no serían vistas tan abiertamente juntas de esta manera. Si ves a celebridades masculinas y femeninas pasando el rato, por lo general puedes relajarte porque eso significa que probablemente no estén saliendo. 3, más 49, menos 4. Esto realmente se siente como una amistad genuina. 4, más 18, menos 1. Como alguien que ha sido fan de EXO y Red Velvet durante 10 años, sé que con sus personalidades, si estuvieran saliendo, no se los vería tan abiertamente. Es agradable verlos llevarse bien. 5, más 14, menos 2. Si fueras fan de Irene, sabrías que Irene nunca estaría románticamente interesada en alguien con una personalidad como la de Suo. Ja 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 y cositas. Esto realmente se siente como una amistad genuina. Ja ja ja. Acepten EXO. Locas coreanas y lubies loquitas que su niña de oro sale con el más papi de EXO, con el señor dinero, con su hot de S de dólar y H de hot. Hay que aceptar la realidad. Irene no es tonta. Se fija en guapos y con dinero y quien en SM aparte de Siwon bebé, tiene dinero y es hermoso pues su hot. Bueno porque después alguien más lo dudo. Igual yo no creo que sean amigos pero para que salgan así nomás sin que les importe lo que diga la gente ummm huele a que o bien es marketing, o bien que su hot es del otro bando porque dudo mucho que el tenga novia. Ya que la novia lo manda a volar. Son pareja, es marketing o su hot es del otro bando pero Irene no, porque ya se ha demostrado que torta no es, la única torta en la vida de Irene son sus fans, pero entiendan ella jamás ok, jamás.